¡Ay, vámonos, científico noob! Sí, tienes razón, Aen, vámonos Ay, se escuchan muchos enemigos Pues no encontramos nada Oh, ¿qué es eso? No encontramos nada, científico noob, no encontramos nada, noob Sí, lo sé No pudimos encontrar lo que estábamos buscando ¿Y qué estábamos buscando? ¿El mapa? No, es cierto Bueno, pues ni modo No hay problema, vámonos de aquí, científico noob Muy bien A ver, a ver Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Toma, Aen, toma Oh, ¿qué es esto? Es el mapa, sí estaba aquí Oh, estoy muy emocionado, vamos a ver qué sucede ahora ¿Qué aventuras tenemos para el día de hoy? ¡Wow! Vamos, entonces tenemos que irnos por acá, a ver Está cerrado aquí Oh, este aldeano quiere entrar Vamos a salir por acá arriba de la... De este lugar ¡Vámonos! ¡Ay! 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 A ver Vámonos rapidísimo Hay que apresurarnos A ver ¡Ay! ¡Vámonos de aquí rápido, científico noob! Sí, claro ¡Sí, claro! ¡Vámonos, Aen! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me golpearon muy fuerte! ¡Ay! ¡Ten cuidado, Aen! ¡Ten cuidado! Necesitamos que salgas de aquí Oh, sí, lo sé Bueno, a ver Vámonos por aquí A ver A ver qué sucede Oh, una mini arañita Mira qué bonita ¡Ay! ¡Me pica! ¡Me pica, me pica, me pica! Bueno, ya vamos para acá Tenemos que irnos para acá, ¿no? Sí, claro, Aen ¡Vámonos para allá! Muy bien ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Sí, sí, sí Yo te voy siguiendo, Aen Tú siga corriendo Que yo te sigo No, ya crucé Y no debía de cruzar Oh, no te preocupes Mira Sí Ya estoy viendo Lo que estábamos buscando ¿Y qué? ¿Qué estábamos buscando? Las aguas Más Más Raras De todo este mundo Oh ¿Y esas aguas ¿Para qué sirven O qué son? Oh, son aguas especiales Mira Si están aquí Si era cierto Ay, ese pulpo es azul Es raro Oh, ya me caí Me está haciendo daño Esta agua Ay, ¿y si me aviento ¿Qué pasa? No, no te avientes Oh No me pasó nada Mira Oh Ten cuidado, Aen Porque así te puede destruir esto Ah, muy bien Bueno Necesitamos un equipo especial Para poder Bajar al agua Y ver qué sucede Vamos a buscarlo Muy bien Científico Vámonos Tenemos que irnos Por aquí Tenemos que ir a buscar Ese equipo especial Para poder entrar En estas aguas Muy bien A ver Vámonos Vámonos Necesitamos encontrar Eso A ver, es por aquí Oh, un mini enderman Oh Oh, ese enderman Me pegó Pero ya se la regresé Oh, cuídalo Científico Cuídalo Ay, demonios Están muy agresivos Los enemigos Ay, si tienes toda la razón Aen Están demasiado Agresivos Andan muy malos No me gusta Ay, vámonos 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 Yo sé que podemos ya huir Rapidísimo Voy a comer Vámonos Tenemos que llegar A ese lugar Sí, claro Aen Corre Corre, corre, corre Tenemos que ir por armas Y todo Para poder entrar En esa agua Vamos a entrar En el agua Más misteriosa De Minecraft Oh, muy bien Corre, 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 corre Corre Perfecto, perfecto Vámonos Vámonos Necesitamos llegar Rapidísimo Yo ya estoy viejo No, yo sé que sí puedes Corre, corre, corre Es aquí Sí Pero, ¿cómo entro En este lugar? No lo sé Oh, a ver Wow Listo, eh Pudiste bajar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Wow Se me vienen cosas Necesito comprárselas Con Con esto Oye, científico No, pero no encontré No encontré Aquí no está lo de Lo de para entrar En el agua Lo sé Tenemos que seguir buscando Tú apresuras A comprar tus cosas Y ahorita Vamos a buscar Eso rápido Oh, perfecto Vámonos Listo Ya le compré A la vaquita Muy bien En, equipate Con esa armadura Rapidísimo Y vamos a prepararnos Porque tenemos Una larga excursión Equípate con todo Rapidísimo Perfecto Muy bien A ver Entonces Sí, sí, sí Está aquí Este me lo pongo Acá Esta espada Esto es aquí Y está aquí Muy bien Estoy listo Oh, eh Corres Wow Corres rapidísimo Ay, no me gusta Este casco Pues quítatelo Entonces Sí, sí, sí Wow Con esto Corro rapidísimo Muy bien Entonces Es momento De que Vayamos por eso Vamos Vamos Wow Con esto Puedo nadar Rapidísimo Es como Si fueras Corriendo La tierra ¿Puedo correr Aquí en la tierra Esta? Tal vez Sí Vas corriendo Rapidísimo A él Oh, tienes Toda la razón Con esto Voy rapidísimo Oh, y tenemos Que llegar rápido A estos puntos Abajo del agua Para encontrar Lo que estamos Buscando ahora A ver Vamos rápido 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 ¿En dónde es? Oh Aquí está Este cofre Oh, está Este objeto Raro Ese objeto Es la clave Para entrar En el agua Es ahí Necesitamos Un traje De buzo Ese objeto Que acabas De encontrar Es una reliquia Sagrada Wow Genial A ver Vamos a movernos De inmediato Vamos Vamos Aquí está Oh Sí Oh Tengo el traje Muy bien ¿En? Tienes el traje Es hora Es hora De que regresemos Al agua Rapidísimo Ya vamos A poder ver Que es lo que Se oculta Detrás De esa agua Pero solo Oh, mira Mira, mira Espera, espera Espera Solo podremos entrar Oh, que demonios Es esto Oh, un pulpo Que genial A ver Oh Demonios Bueno Bueno Y que me decías Sí Que solo podremos Entrar En esa agua Con el objeto Mágico Y con el traje Especial Oh, muy bien Bueno, ya lo tenemos Sí, sí, sí Corre, corre, corre Tome manzanas Tome de esas manzanas Mágicas Y vámonos Que tenemos que llegar De inmediato Allá Uy, ya me desesperé De estar llegando allí Y luego más Porque Porque los enemigos Me vienen siguiendo Yo creo que ya no debemos De estar tan lejos Aen No te preocupes Ya debemos de estar Muy cerca Tú solo sigue corriendo Y no te preocupes Por nada más Muy bien Espera Uy, ese me intentó golpear Pero no pudo Toma Jejeje Debe explotar Aquí estoy, agua Muy bien Aen Ahora sí es momento De que te coloques El traje Vamos Colócatelo Y arroja el objeto Allá abajo Wow Este es el traje De buzo Sí Sí, sí, sí Y arroja el objeto Muy bien Ahora ¿Qué hago? Vamos a aventarnos Vamos Wow 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 Demonios Si no necesitamos ¿Qué es esto? Oh Esta es la grandiosísima Ruina de hielo Esto es el famosísima Ruina de hielo ¿Y qué es eso? Científico Noob ¿Qué es eso? Noob Oh Este es un lugar sagrado Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? No puedo creer Que llegamos a este lugar ¿Y ahora qué hago? Te puedes arrojar Por aquí A ver A ver Arrójate ahí Aen Vamos rápido A ver Pero antes Yo voy a arrojarle Una flecha A ese esqueleto apestoso Porque está ahí Estorbando Muy bien Muy bien Ya te deshidiste el esqueleto Ahora sí Arrójate Muy bien ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lemonios! Oye Eso sí me dio mucho miedo No pasa nada Esto es súper mágico Mira nada más Estamos en el lugar de hielo Oh ¿Y aquí qué hay? Pues Este lugar es mágico Por aquí hay unos secretos ocultos Bastante geniales Oh Genial Oye Pero ya que vimos ¿Cómo está eso? ¿Cómo vamos a regresar? No lo sé Nunca lo había pensado Solo sé llegar Pero no sé salir ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡Demonios! ¡Oh! ¿Entonces estamos atrapados? Sí Estamos atrapados Por el resto de la eternidad Ay no ¿A ver este qué es? ¡Oh! ¡Es un super creeper! ¡Cuidado! ¡Oh! Bueno Ya nos quedamos atrapados Espero que podamos salir algún día Sí Espero yo también eso Vamos a seguir buscando A ver si encontramos una salida ¡No!